Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, como siempre es un gusto saludarle. Hoy es lunes 5 de junio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Koskei Kivet y Maria Kort de Kenia gana la edición 2023 del Maratón de la Marina. Además, el gobernador del estado, Mauricio Vila, presenta la coordinación de selecciones estatales de fútbol. Y también, en vivo en el estudio, el pelotero mexicano con más temporadas en las grandes ligas, Oliver Pérez, quien esta semana se retirará jugando con los Leones de Yucatán. Todo esto y más, mucho más este lunes en Deportes Tele Yucatán. Bienvenidos a la visión número 520 del noticiero Deportes Tele Yucatán. Como siempre, le agradezco su sintonía a través del 4.1, recordándole que además nos puede ver en la transmisión vía Facebook en la cuenta oficial Tele Yucatán. Además, estamos vía Twitter y vía YouTube. Aquí en el estudio, saludo con muchísimo gusto a mis compañeros. Primeramente, a Cristina y al buen Antonio, hoy invitado de lujo en el estudio. Claro que sí, mi estimado Mario, así es. Hoy tendremos a Oliver Pérez, como ya vio usted, aquí en el programa. Oye, por cierto, cumplió el señor Peniche, muchas gracias por traerme mi llaverito de, aunque no lo crean, sigue siendo el campeonísimo del fútbol mexicano, ya subcampeón esta vez, la Chivas de Guadalajara. Pero gracias, señor Peniche, por mi llavero, cumplió usted, merecido. Muy bien, vamos rápidamente a nuestras redes sociales, recuerden que en Facebook nos puede ver a través de arroba deportes teleyucatán, en Twitter, arroba deportes teleyucatán, y en el número telefónico, mi compañera Cristina ya está lista. Hola, Cris, adelante. Listísima, Tony, excelente inicio de semana a todos. Se pueden comunicar con nosotros al 940-7600. Vamos contigo, Mario. Muchas gracias, la primera nota en titulares deportivos. Se realizó ayer domingo la edición 2023 del Maratón de la Marina, un récord en participación, 2.600 atletas. Los detalles. Con un tiempo de 2 horas 23 minutos y 36 segundos, el keniano Koske Julius Kivet resultó el ganador absoluto de la edición número 34 del Maratón de la Marina, que se corrió este domingo en el Puerto de Progreso. Y que contó con la participación de unos 2.600 participantes. En segundo lugar llegó Cornelio López, y en tercero el también kenyata N.G. Stephen. Mientras que en la rama femenil, Mari Day-Acor, llegó en primer lugar, cronometrando 2 horas 45 minutos y 11 segundos. Dejando a Micaela Rayo Reyes y Aranza Flores Martín en segundo y tercer lugar, respectivamente. En la modalidad de medio maratón, en varonil ganó Cristian Sánchez Torales, y en femenil, Anaí Insunza Figueroa. Mientras que en la modalidad de relevos, ganaron Leonardo Peralta, Alonso Chopin, Reyes Castro, Ismael Hernández y Carmen Domínguez, quienes cronometraron 2 horas 37 minutos con 48 segundos. Finalmente en silla sobre ruedas ganó Rogelio Martínez Segura, con tiempo de 2 horas 22 minutos y 5 segundos. El disparo de salida estuvo a Carlos de Cargos Sáenz Castillo, titular del Instituto del Deporte de Yucatán, y Julián Zacarías Curi, alcalde de Progreso, teniendo como marco el Museo del Meteorito del Puerto. El gobernador Mauricio Vila-Dosal presentó el sábado pasado la coordinación de selecciones estatales de fútbol. A continuación, detalles. El gobernador del estado, Mauricio Vila-Dosal, presentó el sábado pasado la coordinación de selecciones estatales de fútbol y anunció la modernización de las canchas de esta disciplina en el Complejo Deportivo Cuculcán, obra en la que se invertirán 20 millones de pesos y que permitirá contar con 6 canchas de pasto sintético y 2 de pasto natural. En las canchas techadas de básquetbol y ante el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, el gobernador dio a conocer los pormenores de estos proyectos enfocados a la detección e impulso de los talentos yucatecos. A través de la coordinación de selecciones estatales de fútbol, se informó, se mejorarán los resultados de las selecciones amateur e inclusivas de la entidad, con entrenadores de calidad y la participación de metodólogos, nutriólogos, psicólogos y médicos especialistas. Ante el presidente de la Asociación de Fútbol del Estado, Manuel Martín Medina, ya acompañado del coordinador de la Coordinación de Selecciones Estatales de Fútbol, el gobernador Mauricio Vila señaló que se busca fortalecer a las selecciones con nuevas promesas, particularmente del interior del Estado, dándoles las herramientas para que logren dicho objetivo. Lo prometido es deuda, invitado del EUFO este día aquí en el Noticiero Deportes de la Yucatán. Oliver Pérez, el pelotero mexicano con más temporadas jugadas en la Gran Carpa, 20 para ser exactos, que surgió en el año del 2000 de los Leones de Yucatán en la actividad del béisbol profesional. Dos años más tarde, jugó su primera campaña con los padres de San Diego cuando tenía 20 años y bueno, ahora regresa al club que lo vieron hacer profesionalmente para retirarse. Oliver, pues vaya serie que vamos a tener, vas a estar con los Leones martes, miércoles y jueves cuando los melenudos estén jugando en el Cuculcán contra los piratas de Campeche y el jueves, gran fiesta, tu participación y el retiro del histórico número 16. ¿Cómo estás? Bien, bien, primeramente gracias por invitarme aquí a su canal y pues contento, ¿no? Contento de, como tú lo dices, regresar a vestir los colores de los leones que del 2000 fue la última vez que lo usé, ¿no? Y pues esperemos estos tres días que sea inolvidable para todo el mundo. Como dicen, honor a quien honor merece, Oliver, y bueno, ese sentimiento, ¿no? De volver, te platicábamos antes de entrar, hace las temporadas que no estuviste, creo que hace dos temporadas fue, que viniste al Cuculcán con otro equipo, si no estoy mal. Sin embargo, bueno, te decía, ¿no? La nostalgia de regresar con el equipo, como dice Mario, que profesionalmente te vio nacer. ¿Cuál es el sentimiento que tiene Oliver Pérez de volver a ver que la gente vuelva a ver a Oliver Pérez en el Montículo? Sí, normalmente ya me ha tocado venir un par de veces a aquí, Yucatán, de turista y como tú dices, jugador con Tijuana, con los toros de Tijuana y pues ahorita, yo digo que tengo muchas emociones al venir aquí, ¿no? De verdad, de los 16 años me vine a buscar el sueño de jugar Grandes Ligas y pues formamos un buen grupo, ¿no? Tanto como compañeros, directiva y aficionados, ¿no? De que pues, de hecho, las últimas veces que he venido, la gente se acerca a mí y me dice, ¿te acuerdas cuando estaba chiquito? La emoción, ¿no? De regresar y porque eso fue mi sueño, ¿no? Antes de retirarme era jugar en la liga de verano e invierno y tratar de jugar en todos los estadios que podía, ¿no? Y pues me tocó, tuve la dicha de venir a Yucatán un par de veces y pues contento, ¿no? De pisar el terreno donde yo crecí como atleta. Y es que no podemos dejar de mencionar la labor de Roberto Pérez, que bueno, pues también te guió como padrino a esta actividad profesional y bueno, pues te vio para impulsarte y ser una realidad en el béisbol mexicano y en el béisbol de las grandes ligas. Aterrizando un poquito, lo que va a pasar el jueves, vas a lanzar en el Parque Cuculcán con los Leones de Yucatán y también se va a retirar el número 16 que portaste en ese 2000 con Yucatán, va a ser el número 12 en la historia de los números retirados por los Leones de Yucatán. ¿Qué sentimiento para ti representa? Bueno, yo diría que pues para mí va a ser una gran emoción y pues un... ¿Qué te puedo decir? No sé, y diría que pues ahorita me siento un poco relajado, ¿no? Pero ya cuando esté en el terreno de juego voy a sentir la presión que normalmente tiene un atleta pero la verdad es como lo dije también, o sea, hay que disfrutarlo. Pero esto es un buen evento para el béisbol y pues hay que tratar de ir al estadio y disfrutar tres juegos que van a ser muy importantes para mucha gente. Muchas gracias, el tiempo apremia, hay mucho que platicar pero esto será más adelante. De esta forma estamos llegando a la parte final de este noticiero a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Gran serie en el Cuculcán martes, miércoles y jueves con Oliver Pérez, jugador de los Leones frente a Piratas de Campeche. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!